Me van a reventar a nadie Es un tren taxi ¿Sí? ¿Nano? ¿Nano? ¿Es un tren taxi? Estamos en el País Vasco Así son los pintos La última de los vapos Esto ya nos caló en Inagona Es que es una pedazo de botella ¿Eh? Esto no se te pierda Guay, hoy hemos hecho, este fin de semana hemos venido a San Jureis de Mongay Que habíamos venido ya hace tiempo al camping, las vacaciones de verano Pero hemos venido aquí a escalar, esta zona de aquí Que está al lado de Camaraza Pero no habíamos hecho hasta el sector de aquí Y muy guay Luego puede venir con las tablas de pádel aquí Y meternos en el agua Está chachi ¿Qué hacemos de todo? Somos multidisciplina ¿Qué hacemos? ¿Qué?, desde aquí a casa Está mayor, está con la unión Está bonito Que guapo Muy guapo ¡No! Está grande ¿Quéands son muy pequeños? ¡Suscríbete! 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 ¡Gatito, vamos a ver lo que hace el bombero! ¡Eso! ¡Me ha escuchado el lugar del bombero! ¡Tiene idea de bombero! ¡Vamos a verlo! ¡Agente de policía! ¡Arriba las manos! ¡Control de la colemia! ¡Sople aquí! no puedo no puedo me dicen que siempre venimos con Taraos ni siquiera se ha buscado a un amigo normal anda porcillo, no, échate un ratito el primero es Gerardi, lo siguiente se paga haz tus donativos en el 647 732 232